Orlando Gómez, arquero de este equipo puntero, líder invicto, balance de esta primera rueda. Bueno, buenas noches primero. Positiva, ¿no? Porque nosotros buscamos salir a ganar todos los partidos. La luta de 20 años es un punto, un rival difícil. Pero tuvimos la oportunidad en el último minuto. Creo que terminamos con una posición privilegiada. Ahora tenemos el partido local. Así que vamos a empezar en la segunda rueda como lo venimos haciendo. Muchos cuando iban pasando el campeonato decían, es sorpresa lo de Brown de Lule. ¿Para vos no es sorpresa? Lo que digan los periodistas por ahí, que nos pueden decir ellos. Nosotros sabíamos lo que queríamos, lo que nos habíamos propusido, lo que nos habíamos puesto en la temporada. Hay jugadores con mucha experiencia que el jugador, creo, argentino A, argentino B. Así que eso es valorable y las cosas que nosotros venimos a hacer. Las cosas que hacemos dentro del campeonato, sabemos lo que queremos hacer. ¿Vos por cuánto equipo pasaste en tu trayectoria? Yo ya tengo 38 años, empecé a los 17 años, jugué 9 años en San Martín. Ese fue el niño con Argentino A, en Tucumán. Después fui a Santiago, a Catamarca, a La Francia. De Salta, entonces en San Martín, a dos semanas. Pero son muchos clubes. ¿Cómo es la competencia con Eisenberg? Siempre es buena con los compañeros que tengo, no tan solo con él, sino con los otros dos compañeros que tengo en el club. Que son chicos de 20 años y yo soy el más grande. Entonces trato de enseñarles cosas que por ahí uno ha vivido, ¿no? Y que el día de mañana uno de ellos va a quedar en mi lugar. La competencia siempre es sana. Somos muy buenos compañeros. Trabajamos siempre de la misma manera, todos juntos, así que es muy buena la competencia que hay. ¿Internamente soñás con un ascenso? Siempre he estado, siempre he soñado con un ascenso. En el club de querida he tenido la suerte de ascender, así que o he llegado a ser de finales, siempre he llegado lejos. Entonces ojalá esta no sea la excepción. Muchas gracias.